Pues amigos, ir aquí como ven Ahí se mira Toda la carretera Atrás, entonces Ahora vamos a ir de reversa No me gusta hacer mucho esto porque Siento que no se mira bien lo de atrás Pues, entonces yo por eso Así nunca hago esto Ahorita, vamos a calarlo A ver como se mira con ese teléfono Aquí en esas cosas es mejor abrirse un poquito Porque si no Lo pueden machucar a uno, amigo Aquí vamos llegando Ya la carretera que baja O que sube, dependiendo de como la mire uno Al Plaza del Carrusel Miren, ahí está El puente peatonal A mi mano A mi mano derecha Ahí está lo que es el Sirleón Plaza de las Carpas También está El Carrusel Plaza del Carrusel Y aquí para abajo Está El Mundo Divertido Hacia acá abajo está El Mundo Divertido Es más Vámonos para acá Me vine para acá Para subir ahí la rampita Aunque Aunque No, ¿saben qué? Vámonos para allá Vámonos para acá Mejor Lo tenía por aquí Nosotros volvimos a retomar Lo que es la singlovía Lo que es la singlovía Mejor Allá van muchas motos No sé de qué andan a ver Aquí vamos Mejor me voy por allá Queda por donde es Por el Culebar Se llama Malaventon Creo que ya le cambié el nombre Porque como les digo yo aquí Aquí vamos un poquito más seguros Lo más que me cansa la mano Nada más va a ser un ratito Porque si no Está súper cansado con la mano La verdad Un poco cansadito Aquí tengo que bajarla Y lo más de todo eso puede cambiar Ya me cansé Así que Voy a descansar un ratito Me calzo de la mano Basta luego Chau